Otra aminencia que hace parte de este cuento directamente Desde la máquina, desde la máquina del tiempo Milton Meneca, Kissinger, el de talento natural Vámonos solo tú y yo mami en un viaje, sin equipaje Tú dices que la ropa está de más Tú me pides que te haga el amor salvaje Y agresivo te falta el drague Y tu mojadita bañada en sudor Solo tú y yo tocándonos, solo tú y yo besándonos Y haciéndolo sin importar que nos vean, si nos amamos Solo tú y yo tocándonos, solo tú y yo besándonos Y haciéndolo sin importar que nos vean, si nos amamos más Eloy Martínez, Rarri Loquito, Carlos Zambrano Y donde me guía lo relajado Mami ven y pégate, suéltate y libera de mi cuerpo Apoderate, soy un esclavo de ti No me hagas sufrir, que yo estoy pa' ti Mami ven y pégate, suéltate y libera de mi cuerpo Apoderate, soy un esclavo de ti No me hagas sufrir, que yo estoy pa' ti Solo tú y yo tocándonos, solo tú y yo besándonos Y haciéndolo sin importar que nos vean, si nos amamos Solo tú y yo tocándonos, solo tú y yo besándonos Y haciéndolo sin importar que nos vean, si nos amamos más Y haciéndolo sin importar que nos vean, si nos amamos más Poniendo a temblar, poniendo a temblar la casa Mami, mami ven, 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 ven Tío, 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 tío Haciendo el amor, sin preocupación Somos dos locos de la cabeza Mami, mami ven, 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 ven Tío, 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 tío Haciendo el amor, sin preocupación Somos dos locos de la cabeza Mami ven y pégate, suéltate y libera de mi cuerpo Apoderate, soy un esclavo de ti No me hagas sufrir, que yo estoy pa' ti DJ Pocho y el whisky Mami, mami ven, 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 ven Tío, 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 tío Haciendo el amor, sin preocupación Somos dos locos de la cabeza Mami, mami ven, 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 ven Tío, 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 tío Haciendo el amor, sin preocupación Somos dos locos de la cabeza Solo tú y yo tocándonos Solo tú y yo besándonos Y haciéndolo sin importar Que nos vean, si nos amamos Solo tú y yo tocándonos Solo tú y yo besándonos Y haciéndolo sin importar Que nos vean, si nos amamos más